La moda y la alta costura no solo pueden encontrarse en aparadores y pasarelas, sino que al convertirse en arte es merecedora de espacios privilegiados en los mejores museos del mundo, aunque esto sea más escaso que las mismas artes plásticas. Es por esto que el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara monta una exposición que busca atraer al público un poco del arte creado por el reconocido diseñador Cristóbal Valenciaga, un hombre que nació a finales del siglo XIX y que con la belleza de sus prendas se ganó un lugar privilegiado en la costura internacional. Sobre esta muestra habla la directora del Musa, Maribel Arteaga. No solamente es histórica, es creativa, es diseño, es arte, es un gran constructor, escultor de vestimenta, en donde su auge fue en los años 50's, Cristóbal Valenciaga nace en 1895, entonces es uno de los grandes maestros en este rubro, en esta área y pues por supuesto nosotros como Universidad de Guadalajara somos formadores. Aunque se calcula que Valenciaga produjo más de 2.000 diseños a lo largo de su carrera, son pocas las prendas que se conservan para ser exhibidas, pues según detalla el curador Javier González de Durana, las mujeres al pasar la temporada desechaban los vestidos o cambiaban de dueña, por lo que fueron pocos los casos donde se conservaron las prendas en las condiciones necesarias para formar parte del acervo museográfico. De todos los vestidos que en colecciones públicas se podrían llegar a solicitar prestados, la mayoría de ellos suelen estar descansando o en exhibición. Y cuando descansan, están descansando cuatro veces el periodo de tiempo que han sido previamente expuestos. Es decir, si un vestido en un museo ha sido expuesto durante diez meses, nunca más, porque a partir del décimo mes empieza a haber una degradación, invisible a nuestro ojo, pero real en el tejido. Si un vestido ha estado expuesto durante diez meses, después debe descansar durante cuarenta meses. De tal manera que las hipotecas que los museos tienen con sus propias colecciones son muy grandes. Es así que de este pequeño universo llegan al MUSE 16 piezas indumentarias, 10 sombreros, 2 pañuelos, 58 testigos textiles, 31 fotografías y 13 retratos, pintados por grandes artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Raúl Anguiano, entre otros. La exposición de Cristóbal Valenciaga estará abierta al público a partir de este viernes 14 de octubre y permanecerá hasta el próximo 5 de febrero. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.